Cupra se hace más accesible con la entrada de un motor de 150 caballos para su modelo de más ventas, el León. Os contamos la nueva tecnología que Nissan introduce en sus modelos, el e-Power. En nuestra pista de pruebas, nuestros probadores han testado el nuevo Ford Explorer y el Opel Mokka eléctrico. Además, os contamos todo lo que da de sí la nueva normativa del sector del transporte.